Este es el líder De Jorge Toski Ahora que no estás, no sé cómo haré Cómo viviré sin tu cariño Si no está tu voz, voy a enloquecer Y sin tu calor, me muero de frío Cómo te extraño, amor Y sufre mi corazón y mi cuerpo te reclama Sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Y sufre mi corazón y mi cuerpo te reclama Sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Cómo te extraño, amor Cómo te extraño, amor Siguen bailando la música del líder Sonideros del Perú, Paraguay, Colombia Argentina, Panamá, Estados Unidos Y México, con el líder Super, super, super Hoy, 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 hoy Ahora que no estás, no sé cómo haré Cómo viviré, cómo viviré sin tu cariño Si no está tu voz, voy a enloquecer Y sin tu calor, me muero de frío Cómo te extraño, amor Y sufre mi corazón y mi cuerpo te reclama Sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Y sufre mi corazón y mi cuerpo te reclama Sin ti yo no viviré, llorando está mi alma Cómo te extraño, amor Cómo te extraño, amor Goza, goza Goza, goza Uy, uy, uy No, 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 no Gracias.